La gran final del fútbol mexicano entre América y Cruz Azul Corrió como pólvora la noticia que el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió la invitación para entregar el trofeo de la Liga MX al campeón el próximo domingo Durante su conferencia diaria matutina en Palacio Nacional, López Obrador se dio tiempo de hablar del tema, donde destacó al portero americanista, Agustín Marchesin, quien fue la figura de la ida, con tres atajadas clave Lee también, Cuauhtémoc Blanco quiere ver campeón al América ahí, aprovechó para aclarar que no estará en el Coloso de Santa Úrsula el domingo, su agenda no lo permitirá pues ese día pondrá la primera piedra del Tren Maya, deseo que la gente se siga divirtiendo y que gane el mejor Es un clásico, tuvieron oportunidades los dos, hubo un portero que hizo una buena tajada, pero ya eso es otra cosa, fueron las palabras del presidente Punto, cabe mencionar que al primer partido en el Azteca sí asistió el hijo menor del primer mandatario, aficionado de las Águilas y que no paró de alentar al equipo de Coapa durante los 90 minutos ¡Suscríbete al canal!